Hiriendo mi felicidad Me alejo a petición de orgullo Me iré aunque eres mi necesidad Te dejo, pero eso de que te olvide No sé Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo oficio ver tus ojos respirar Tu aliento de hoy, pero te llevo de mí De mí ¡Como dice el chamaco! Atendiendo a tu razón Me marcho Víctima de un alter ego Me voy Con otro amor el corazón Me marcho Seguro de que te olvide No estoy Tatuajes de tus besos Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo oficio Se me hizo oficio ver tus ojos respirar Se me hizo oficio Se me hizo oficio Se me hizo oficio No puedo respirar Tu aliento Voy, pero te llevo de mí De mí Voy, pero te llevo de ti De... De mí ¡Gracias!